Arrancamos hablando de emprendedores, hablando de Rutear, que es una plataforma que conecta transportistas profesionales con cargas a transportar. Para hablar de esta nueva plataforma y esta nueva aplicación, recibimos aquí a sus dos fundadores. Estoy hablando de Carolina Estivil y Emiliano Carelo, a quien le doy las buenas tardes. Chiclines, bienvenidos. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, me estaban contando recién que son argentinos y que hace un tiempo que están viviendo en nuestro país. ¿Cómo llegaron? Nosotros participamos de un programa que se llama Softlandings Uruguay y participamos ahí y ahora estamos incubados en Ingenio, en el predio del Latu y estamos trabajando desde acá para Argentina y para el resto de Latinoamérica. Mirá qué bueno. ¿Y cómo se conectaron con estas incubadoras y estos proyectos? Estábamos buscando por internet para poder expandirnos un poco dentro de lo que es la región y nos parecía apropiado Uruguay para ser base y poder operar, digamos, para el resto de los países. ¿Y cómo ha sido la experiencia desde que han llegado? ¿Hace cuánto? Desde enero estamos acá. ¿Y cómo las llevan? Bien. Bien, la verdad que muy bien, muy lindo, muy tranquilo, comparado con Argentina. Claro, vivían en Capital. Sí, en Capital Federal. Así que hay un cambio. Sí, la verdad es que sí. Y en cuanto a lo profesional, al apoyo que están teniendo ahí en el Latu y en Softlanding y el apoyo tutorial, cuéntame un poco la experiencia. La verdad es perfecto. Nosotros en Ingenio tenemos unos mentores y unos tutores que nos ayudan con el proyecto, que están todo el tiempo acompañándonos y son parte de nuestros éxitos, digamos, hasta el día de hoy. Nosotros acá en Uruguay desarrollamos la aplicación mobile en Ingenio y nuestros tutores fueron los que nos fueron acompañando hasta el final del desarrollo de la aplicación. Y hoy en día también estamos con la parte, más que nada, de las ventas para terminar de vender la plataforma afuera, tanto en Uruguay como afuera del país. Y tenemos el apoyo de todos los mentores y los, digamos, los consultores de Ingenio para seguir adelante. Bien, cuéntame cómo nace Ruteado. Bueno, Rutear nace porque buscábamos desarrollar un proyecto sustentable. Lo que habíamos visto que se hace mucho en Europa, que es el tema de carpooling. Compartir auto para que el auto no viaje con una sola persona si es que hay más personas que necesitan ir al mismo lugar. Eso es tendencia absoluta, ¿no? De personas y de carga. Sí, lo queríamos implementar en Argentina y lo vimos bastante complicado por el tema de la confianza y la cultura. La gente no está muy amigable a subir gente que no conoce a su auto. Por la inseguridad. Sí. Entonces empezamos a investigar de qué otra manera se podía aprovechar el tema de la movilidad. Y vimos que en el transporte pasa lo mismo. Muchos viajes se realizan con carga completa y el tema del regreso es regreso vacío. Eso lo que hace es incrementar costos y pérdidas a veces de tiempo esperando carga para volver y demás. Entonces lo que propone la plataforma es que las empresas de transporte que tienen viajes vacíos encuentren carga en lugares donde no están acostumbrados a trabajar. No en los lugares tradicionales, sino en otras áreas. Claro. Que las cargas están. Muchas veces por estacionalidad y demás se necesitan muchos más camiones de los que se necesitan durante todo el año. Entonces la plataforma lo que permite es poder publicar las cargas y que las empresas de transporte se enteren dónde pueden ir a buscarlas. Bien. ¿Está dirigido específicamente a transportistas profesionales? Sí. Transportistas particulares, profesionales y empresas de transporte. Ah. Digamos que tengan más de una flota. Bien. ¿Y cómo funciona? Bueno, los transportistas se tienen que registrar en la página web. Después ellos pueden usar la aplicación porque la aplicación es para los transportistas. Y lo que tienen que hacer es buscar las cargas que les queden cerca o que les convengan para transportar. Se comunican, transportan y después lo que tienen que hacer es calificar. Es importante la calificación porque a partir de la calificación se gana la confianza en el sitio. Y los dadores de carga, por otro lado, tienen que publicar sus cargas en la plataforma. También tienen que registrarse. Después de registrarse van a publicar sus cargas y ahí van a recibir los llamados de los transportistas y las ofertas de transporte. Después de que se realice el transporte tienen que calificar. O sea, se califican ambos. Sí. Sí. Califican ambos. Como siempre digo, como un restaurante, como un hotel, para tener un poco de idea de cómo trabaja esa persona y de una referencia. Claro. ¿Eso es obligatorio calificar? Sí. Sí, 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 es obligatorio. Si se transportó es obligatorio calificar para tener una referencia de cómo fue el viaje, cómo se transportó. Y después ir creando como una reputación dentro de la plataforma de cada uno. Claro, llegó a tiempo, está todo bien. Cumplió. Exacto. Exactamente. Es importante para las dos partes porque el transportista necesita confianza del lado de los dadores porque es un rubro difícil. A veces hacen los viajes y no se pagan en el momento sino que se pagan a plazo. Entonces, es importante construir la confianza del lado de los transportistas y del lado de los dadores de carga. Bien, o sea que los dos publican lo que tienen para dar, ¿no? Algo así y a raíz de eso se conectan. Los que publican en realidad son los dadores de carga. Claro. Los transportistas no van a publicar sus viajes. Los dadores publican las cargas a enviar y los transportistas las van a ver y se van a contactar. Bien, o sea le dicen yo voy a ir a tal lugar. Exacto. Es como que aplican a hacer ese trabajo. Bien. Después tienen que arreglar obviamente los detalles del viaje. O sea, ahí la persona que tiene algo que transportar o necesita de repente puede recibir muchas ofertas. Claro, puede recibir un montón. Después se quedará con la mejor oferta o con la que le dé más confianza también. Bien, ¿y ustedes de alguna manera insiguen en lo que son los costos, en el precio o eso lo arreglan directamente las personas? ¿O hay algún tipo de parámetro máximo, mínimo? No, no. Los precios ellos lo arreglan entre ellos. Nosotros no intervenimos ni comisionamos. Ellos van a fijar un precio y entre ellos van a arreglar las tarifas y los medios de pago. Bien, o sea que puede ser que lo paguen contado, o sea no importa. No, no importa. Bien. Por el momento. ¿Cómo lo ha recibido el entorno, el área del transporte, esta plataforma? Bueno, es un rubro difícil. La idea es brindarles una herramienta para que ellos puedan facilitar su trabajo diario. Nosotros lo que buscamos es que ellos de a poco vayan integrando, rutear a su trabajo y que vean que es un beneficio en realidad. Claro, no es una competencia, que vean que es un... Exacto. Nosotros lo que les ponemos es un sitio a disposición para que ellos puedan encontrar trabajo, digamos. Y cuando decís es un medio difícil, porque le dijiste varias veces, ¿a qué te referís? Porque se lo pueden ver como una competencia, rutear, decís, o un poco con recelo. Sí, a veces sí, o a veces creen que nosotros queremos intervenir en las negociaciones o comisionar y la verdad que ese no es nuestro negocio, digamos. Nosotros lo que queremos es que ellos utilicen la herramienta para beneficio de ellos. Bien. Estos son beneficios de costo, beneficios de tiempo, de cuidado de medio ambiente. Sí, de todo eso, digamos. O sea, ¿cómo lo encaran ustedes a nivel de marketing de cuáles son esos beneficios? Eso es, depende en realidad de lo que esté buscando la empresa. Hay empresas que tienen más aceitadas las idas y vueltas y lo que buscan quizá es el tema medioambiental, no viajar nunca vacío por un tema de medio ambiente para hacer un beneficio, digamos, al medio ambiente. Hay otras empresas que tienen trabajos fijos a ciertos lugares y se les dificulta mucho encontrar una carga por esa zona, pero necesitan volver rápido para volver a llevar las cargas que tienen fijas. Entonces es un tema de tiempo para ellos. Es depende de la empresa por donde les conviene, digamos, el beneficio. O sea, el beneficio más o menos. La plataforma está funcionando en Argentina. Sí. ¿En Argentina en su totalidad o en alguna zona en específico? No, en todo el país. En todo el país. ¿Cómo ha sido el tema de impuestos o ese tipo de cosas? ¿Les han puesto alguna barrera por parte del Estado o cosas así o no? No. No, la verdad que no tuvimos ninguna complicación con ellos. Porque supongo que están al tanto con aplicaciones como Uber o cosas así que están relacionadas al transporte del mismo estilo, pero de pasajeros, se han generado polémicas en torno a si es una competencia desleal, si se va de impuestos, ¿no? Sí. Sí, pero nosotros al no, al que no es una subasta, no se hace una subasta dentro de utilidad. Lo que se hace es, se ofrece transportar una carga y ellos, y el transportista que tenga un transporte vacío, digamos, por la zona, ofrece transportarla. No hay una subasta ni una puja por el precio. Claro. Nosotros lo que buscamos es que se encuentren, que haya contactos, que haya nuevos clientes, no que peleen por transportar más económico. Ahí yo creo que está la cuestión de los impuestos o de que se vea perjudicado el sector. Claro, tampoco hay un reemplazo de servicios. Es el mismo servicio, digamos. Son los mismos transportistas y los mismos dadores de carga los que están participando, digamos. Bien. ¿Y cuáles son los desafíos o las cuestiones más difíciles a la hora de desarrollar una plataforma de estas características? Y los desafíos en cuanto al mercado. Nosotros, el primer desafío que tenemos es que es un mercado que no es tan tecnológico y no estaba tan familiarizado con la tecnología. Si bien utilizan el celular y la radio para comunicarse entre sí, no estaban tan familiarizados con una computadora, un mail, con comunicarse a través de estos medios. Y fue un poco difícil llevarlos al celular, a una aplicación, a descargársela, a comunicarse a través de un celular y de internet. Pero bueno, de a poco, gracias al avance tecnológico, a otras aplicaciones en el mercado, nos fue ayudando a salir adelante, digamos. O sea, que sea no descargarse la primera aplicación, sino descargarse una aplicación más, ya que ya tienen un paquete de aplicaciones descargadas que tienen otros beneficios en su teléfono. Bien. Hay diferentes planes, ¿no? Básico y Premium. Estoy con lo correcto. Cuéntenme las diferencias. Bueno, el plan Premium, lo que va a tener, todavía no lo lanzamos, lo estamos lanzando en este mes, va a tener una cartera de beneficios para las empresas de transporte. Beneficios del estilo de descuentos en paradores en la ruta, descuentos en gomerías, servicios de mantenimiento de camión y demás. Mirá, qué bueno. Como amenities. Una cosa así. Exacto. Sí, sí, sí. Bien. Bien. Y el básico es el que estábamos hablando hasta el momento del costo. Cuéntenme de la aplicación que están desarrollando en nuestro país para celulares. La aplicación es sencilla. Lo que tienen que hacer es descargarla de Google Play porque está disponible solamente para Android en este momento. Entonces se descarga. Ellos se pueden loguear. Es para transportistas. Se loguean. Apenas se loguean van a poder ver todas las cargas publicadas. La carga que les interese. Ingresan. Van a poder ver los detalles, el mapa del recorrido. Y ahí van a tener los contactos para contactarse. Se van a poder contactar por mensaje de texto, por WhatsApp, por teléfono. Y van a poder ahí arreglar cómo transportar. Y una vez que transportan, ahí mismo en la aplicación van a poder calificar con una estrella, dos estrellas, dependiendo cómo haya sido el viaje. Bien. Hasta cinco estrellas es el máximo porque el viaje fue excelente y se cumplieron las reglas. Y una estrella es el mínimo que si hubo algún problema. Bien. Seguramente todo el crecimiento de los smartphones y la tecnología de los celulares va a hacer que sea cada vez más fácil. Esto que decías de llegar a ellos. Claro. Exactamente. Bien. ¿En Uruguay ya está funcionando la plataforma? En Uruguay sí, ya está disponible la plataforma. Se pueden registrar. Estamos comunicando el lanzamiento en Uruguay para empezar a hacer un poco de masa de usuarios. Para lograr esto de los encuentros, digamos, de las empresas de transporte que tienen viajes vacíos con las cargas. Bien. ¿Y el desafío es conectar la región? Sí. Sí, esa es la idea. Bien. ¿Y eso es una cuestión de tiempo? ¿Un tema logístico? Y es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de tiempo porque se necesitan muchas empresas de transporte y dadores de carga para poder conectar los viajes que están vacíos. Muy bien. Bueno, Chigris, muchas gracias por haber estado esta tarde aquí en El Observador TV y bueno, que sigan con su trabajo. Muchas gracias.